Te queremos contar nuestra historia, una historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. La historia que lleva 80 años escribiéndose para nuestro pueblo y de la que todos somos parte. Con el tiempo, además de ser centro social, pasamos a ser club social y deportivo. Y allí, la Azul y Oro nos enamoró. La Azul y Oro nos enamoró. La Azul y Oro nos enamoró. Y la camiseta se hizo presente en otros deportes. Música No solo deportivamente, también soñamos a lo grande. Y tuvimos años dorados, en donde nadamos y viajamos. Música Siempre presente en cada casa, siempre comprometido con la comunidad, siempre creyendo que involucrarse desinteresadamente es lo que cuenta. Música 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 Acá en esta casa no solo se patea, servimos, organizamos, colaboramos, vendemos, hemos cantado y bailado. Música En el social se vibra pasión, una pasión que estremece los corazones. Música Porque en esta casa, el corazón es grande y hay mucha historia. Música 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 Música